Final del concurso de Guayno Agradezco a los padres de familia por su comprensión, los instantes nos reclaman para dar gran final a este concurso de Guayno y muchas gracias y en el escenario, lucha reina de la feria agropecuaria ¡Gracias! Final del concurso de Guayno 2024 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.